El club atlético independiente Quería que salga de Colón el gordito Señoras y señores, aquí está apareciendo Colón Allí la pelota en poder de Fuertes Sigue presionando el equipo local Allí va Fuertes, sigue Fuertes En anticipo de Marek y se viene Marek Señoras y señores, estaba viniendo una vez más El jugador Nieto ¡Gol! 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 ¡De Independiente! ¡Leona del Jorge Núñez! ¡Un gol bárbaro! Independiente es más líder que nunca Independiente le está ganando A Colón por 1 a 0 Llega por primera vez Otro acierto de Gallego Ya marcó un gol en el partido anterior Se desprende de la línea de volantes Avanza Núñez Que está bien físicamente Marek Último en tocar la pelota Bertoglio que viene apurando Caire otra vez Sigue Caire, lo persigue Mancuello Allí viene el centro Nieto Akeru ¡Fuertes! ¡Gol! 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 ¡Sí! ¡El bichi, el bichi! Este iba a enojar ¡Fuertes! El partido ahora está 1 a 1 Había llegado en varias oportunidades Colón no merecía ir en desventaja Caire Está jugando muy bien Abriendo la cancha Vete al segundo palo La está esperando Fuertes Hay que asegurar Hay que asegurar Señoras y señores Heroico empate de Independiente Aquí en Santa Fe Acaba de igualar Frente a Colón 1 a 1 A los 9 del primer tiempo Marcaba a Leonel Núñez El 1 a 0 para Independiente A los 19 Empataba el bichi Fuertes A los 33 de la etapa inicial Se iba a ir expulsado El primer jugador de Independiente Leonel Galeano En el segundo tiempo A los 20 segundos Expulsado otro defensor Esta vez de Colón Marcelo Marcelo Y a los 27 Fue expulsado Gandin 1 a 1 Terminó este partido Con 9 jugadores Independiente Le saca un punto más A Godoy Cruz Y uno más A Estudiantes Se queda con 24 21 para los mendocinos 20 para Estudiantes ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.